Buenas tardes, el día de hoy les presento las flores de la hierbabuena. Miren que belleza, que perfume se siente, que maravilla. Nuestra hierbabuena que la utilizamos en la sopa, en los caldos. Y también la podemos usar en té para hacer la digestión extremadamente bello, bello, bello. Está florecida, aquí la pueden ver extremadamente bella, bella, bella. Nunca había visto la flor, primera vez que la veo. Extremadamente bella, esas son las semillas que ya están secas. Observen, respiren profundo y exhalen lentamente.